hola chicos estamos en un nuevo vídeo este vídeo como saben en el vídeo pasado llegamos a la 2000 copas en Brawl Stars y en este vídeo vamos a estar jugando con Dinamai porque a la 2000 copas funciona Dinamai yo no voy a estar jugando con Dinamai es como el Parallel es el mono que tira esos canastos es muy parecido pero igual es que es muy bueno y a mí me encanta este personaje lo he probado ahí en en práctica nada pero vamos a jugar otro que es porque hay que probarlo más estos 6 me dieron 4 cuando hay ese rango 1 nunca te quitan pero pero bacán perdónenme porque estoy haciendo mucho que estoy muy resfriado eso perfectamente no 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 nada no importa así que vamos a deber de darme una partida con este personaje con este Brawler que podría agraer que lo estoy ocupando no 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 porque me va todo es muy difícil ganar con este personaje pero ahora básicamente tengo cuantas compartidoras no vengo se sacó porque el video pasado ha ido a la gama y ha que llevar a la gama y se queda y eso cae de que todo lo día pero con su descendencia todo lo día que te desperta y no tengo que desgracia Ya vamos a darle otro porción Ay, porque ya te probaste a un nuevo personaje Esto es muy bueno Este te va a matar Me mato Aquí El jugar Es que no sé, es muy difícil jugar con este personaje No sé por qué Dinamita se demora mucho El otro se demora un poco Bailer Bailer Barley No 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 Puta Con este Brawler Bueno, no, porque lo he visto Más por qué Pero no es.O 1.F2 No importa Por lo menos ya te les escribimos Nooo que hijo de la Ok chicos yo creo que hasta acá estaré revisando el video Puedo jugar otra partida más y voy a terminar el video porque tampoco creo que sea tan largo Y no pues después de esta partida voy a terminar el video Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Nooo Nooo cabros Bueno chicos hasta acá estaré dejando el video de hoy Espero que lo haya adoptado como prueba a este personaje A ver si tu no lo has tenido Así es como es Si no lo conoces Es muy bueno este personaje Así que es difícil de ocupar Pero Es bueno así que chicos Yo me despido acá De este video probandolo así que Chao nos vemos en el otro